Ten mi retrato y este anillito Es un regalo que yo te traigo y no te olvides que te amo yo Las despedidas siempre son tristes, siempre hay abrazos, llanto y dolor Pero el destino marca el camino, en nuestras vidas no hay salvación Dice el refrán que cuando hay amor, donde come uno, comen los dos Y que nunca trepo muy pequeño, si cabe uno, caben los dos Ya lo he pensado, me voy contigo, si al cabo un día tenía que ser Tu compañero en este mundo, tu eres mi vida y yo tu querer Ten mi retrato y este anillito de tres piedritas porque me voy Es un regalo que yo te traigo y no te olvides que te amo yo Las despedidas siempre son tristes, siempre hay abrazos, llanto y dolor Pero el destino marca el camino, de nuestras vidas no hay salvación La luz de mi vida y no te olvides que te amo yo Gracias.